Las continuas quejas sobre el comportamiento de algunos policías con la población transfemenina trabajadora sexual llevaron a que se implementara un curso de derechos humanos para atender a esta población y fueron ya certificados los primeros 32 uniformados. Dentro de la capacitación, los policías reconocieron que en algunas circunstancias no estaban preparados para atender algunos casos con las transfemeninas trabajadoras sexuales. Hoy tienen otra realidad. Que las personas comprendan más los términos, los conceptos relacionados con la diversidad sexual y de género. Lo segundo es sensibilizar, o sea, empatizar y tener más acercamiento con la población sexualmente diversa. Esta capacitación fue enmarcada dentro de los derechos y deberes que tienen los policías y la comunidad LGTBIQ+. Nosotros como institución debemos ser garantes y obviamente tenemos que permitir que toda la población que atendemos pues obviamente se ha atendido de manera no solo cordial, sino en el marco precisamente de estos derechos humanos y dando solución a todas sus necesidades. A la par de estas capacitaciones, las autoridades vienen articulando esfuerzos para esclarecer los asesinatos de los integrantes de la comunidad LGTBIQ+. Más del 50% de los casos esclarecidos, ahí obedecen a la mayoría a unos temas de intolerancia, a unos temas también de desconocimiento en cuanto a ellos también trabajan y también se relacionan con personas desconocidas que terminan en delitos. A principios del mes de diciembre será presentado el protocolo de actuación policial para la atención integral de las mujeres trans.